¡Presentamos Entrevista! El 1 de diciembre se entregó por parte del Ministerio de Turismo esta construcción de Pueblo Mágico y también recibió el sello Safe Travel, que eso se entrega al Consejo Mundial del Viaje de Turismo a las ciudades y que han implementado protocolos de bioseguridad para quienes tengan la posibilidad de visitar la capital provincial. La capital Cañari recibe estos nuevos títulos con orgullo, con humildad, consciente de las grandes riquezas naturales y patrimoniales y culturales del cantón, pero sobre todo porque se han forjado por la lucha y el trabajo de decenas de generaciones. Y hoy Azogues, en verdad, un pueblo mágico por su gente, por sus artes, por su artesanía, por su música, cuentos. Azogues, realmente inclusive por su patrimonio cultural y urbano del Ecuador, nos permite obviamente demostrar al país y al mundo que somos un cúmulo de cultura, un cúmulo de historia. Y hoy, con este plus de sello mágico, nos permite avanzar en algunos procesos importantes, como por ejemplo, el fortalecimiento de la oferta turística, que es importante, el mejoramiento de las capacidades técnicas, el fomento de los emprendimientos y también el fortalecimiento de aquellas capacidades a través de una política articulada entre el Ministerio del Turismo y el municipio de Azogues. Hemos asignado ya recursos económicos para emprender inmediatamente con estas acciones. Qué bueno, señor alcalde, felicitaciones. Pero también quería tratar un tema adicional o dos temas adicionales, ojalá nos avance el tiempo. El Código Cantonal resolvió suspender la procesión y misa acampal de la Virgen de la Nube y todos conocemos que hay miles de personas de todo el país que asisten el 1 de enero. Cuéntenos, por favor, algunos detalles adicionales. Bueno, el 1 de enero es una fiesta tradicional religiosa que convoca alrededor de 35 mil a 40 mil feligreses de todo el país. Eso ha hecho de que el Cuey Cantonal prenda la alerta en razón de que en el Cantón Azogues existe en estos últimos días un crecimiento de contagios. Estamos hablando de 10 a 15 días por día con pruebas PCR dando positivo. Y eso ha hecho que también extrememos medidas para las festividades de Navidad y fin de año que definitivamente todas las actividades sociales, culturales se han suspendido. Y también se ha suspendido el tradicional concurso de Año Viejos. No se ha permitido la venta de juegos piroténicos y tampoco la venta de monigotes. Por lo tanto, hemos exhortado a las familias azogueñas de que si realizamos algún tipo de evento, encuentro familiar, lo hagamos con todas las medidas de bioseguridad. Y que realmente lo que quisiéramos es que no suceda aquello, que busquemos otras alternativas para evitar obviamente los contagios. Hemos suspendido definitivamente la procesión del 1 de enero. Y algo más que queremos anunciar al país, que va a estar cerrada la iglesia prácticamente el 30, 31 y sobre todo el primero. Va a ponerse vallas al ingreso de las vías que acceden al convento franciscano, un monumento que nosotros tenemos, que es la Santísima Virgen de la Nube. Al igual que el Cerro de la Buga, donde se encuentra también la Santísima Virgen de la Nube, la gente no podrá acceder. Por lo tanto, así usted venga acá, Azogues no podrá ingresar. Es decir, no tiene sentido el 1 de enero a través de buses, carros particulares, venir con toda la familia. Lo podrán hacer después del 3 de enero. Pero el 1 de enero definitivamente hemos establecido inclusive un protocolo con la Policía Nacional para evitar el ingreso de buses con mucha gente que vendrá de diferentes partes del país que no podrán obviamente acceder a la ciudad. ¿Habrán eucaristías virtuales tal vez, señor alcalde? El día primero solo existirá una eucaristía virtual a través de las plataformas comunicacionales de Radio Santa María y el municipio de Azogues. A partir de las 9 de la mañana ingresarán 30 personas con el acuerdo establecido. Y el Ministerio de Salud ha indicado que quienes ingresan a la iglesia tendrán que presentar previamente las pruebas PCR rápidas a la fecha para evitar obviamente los contagios. Y decirles que esta normativa se va a mantener inclusive a quienes estén manipulando a la Virgen de la Nube. Es decir, todos al interior del Santuario Franciscano para precaturar la vida y la salud de quienes están adentro. Y también estas medidas se han tomado por un tema no únicamente local, sino por políticas nacionales a través del COE Nacional, que ha sido una exhortación, una sugerencia. Y nosotros como municipios tenemos que acatarlo. Ahora, señor alcalde, por último, el tema de las finanzas del municipio, ¿cómo están y qué opinan ustedes ante esta posible reducción de las asignaciones presupuestarias del Gobierno Nacional a los municipios? Bueno, estamos esperando de que se derogue, fue un ofrecimiento hasta el día de hoy del Gobierno Nacional, del señor ministro de Finanzas, el acuerdo ministerial 79-49, que prácticamente genera la reducción casi del 29 por ciento del presupuesto general del Estado. Esto significa que los municipios perdemos casi el 40 por ciento de nuestros presupuestos. En el caso del municipio de Azogues sería catastrófico que esto suceda. Y es por eso que ha habido una reacción a nivel nacional de los 221 municipios. La deuda, obviamente, del Estado para los municipios en el país es de 1.221 millones de dólares aproximadamente. Hay un ofrecimiento del Gobierno Nacional de hacer un desembolso los primeros días de diciembre, durante este mes, de 850 millones de dólares. Pero, obviamente, eso no significa que esto tiene que repartirse con todos los municipios, sobre todo medianos y pequeños, que estamos sufriendo consecuencias lamentables. Y a este momento, por ejemplo, en el municipio de Azogues nos están adeudando casi más de 2 millones 217 mil del IVA. De las asignaciones del Estado en los últimos siete meses, casi 2 millones y medio del IVA, es decir, casi 4 millones y medio, 5 millones le deben al municipio de Azogues. Ha existido apenas una transferencia mensual de 200 mil dólares aproximadamente de los 739 mil que recibimos mensualmente. Es decir, se está ejecutando obra pública en la ciudad. Se ha apuntado a la pandemia, pero con recursos propios. Y esperemos que el Gobierno Nacional, sensible, obviamente, con los municipios en el país, podamos llegar a acuerdos, sobre todo, de pago. Y por la tranquilidad de los ecuatorianos y ecuatorianas, porque los municipios somos gobiernos locales, estamos en cercanía con las parroquias, con las comunidades. Y necesitamos de más gente nuestros recursos. Señor alcalde, muchas gracias. Gracias por la información. Tenga un buen día. Un abrazo y que Dios nos vea. Gracias, señor alcalde de El Cantón Azogues, provincia del Cañar, Rommel Sarmiento. Pausa y volvemos.